¿Qué le dijiste a tu hermano? ¿Eh? ¿Qué le dijiste? ¡Habla! ¿O pensás tomarme el pelo? ¿Habla o te quedas huarfanar? ¿Qué pasa con mi hija? Le estaba pidiendo... Por favor... Que me dejara quererte. Vamos a ser papás. Papita. Papita. Vamos. No te cuento demasiado. Tuve el atrevimiento de entrar a su departamento y... Cometí la barbaridad de pegarle con una piedra en la cabeza. Por suerte no lo maté. Pero ese hecho me hizo dar cuenta que yo... Tenía que cambiar por fin de una buena vez. Bueno, me despido. Nos vemos, ¿eh? Decime ya mismo, ¿quién es tu amante? No importa el lugar, los acordes como el viento suenan por casualidad. No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la verdad. No hay una razón cuando un extraño sentimiento se transforma en la vida. Me acaricias con tus ojos, desde que te conozco ya nada es igual. ¿Cómo decirte te quiero? Algo tan distinto, algo tan real. Se dice amor, cuando todo es presentir, cuando se desnuda el alma, cuando no quedan palabras por decir. Se dice amor, cuando el tiempo nos engaña, cuando la felicidad es la libertad. Se dice amor, no importa el lugar, si hay una razón, cuál es el porqué. Se dice amor, no importa el tiempo, si hay una razón, cuál es el porqué. Ay, pero por favor, ¿de de cuando tengo que yo hablar con vos de mi vida privada? ¿Pero qué es lo único que faltaba? Muy bien. Esa es mi mamá. ¿Hablas, querés? Decime cuál es su nombre. Pero, olvídate. Yo no te lo voy a decir. Patricio, vos también. ¿Por qué le contabas estas cosas a tu mamá? Mira cómo se puede. Quiero saber cómo se llama. Bueno, mamá, por favor, es su vida, no lo obligues. Si no quiere decirlo, está en su derecho. No entiendo por qué te importa tanto. Vos quedate tranquila, que Duilio no es. Ahí se te fue la mano. Mirá, Dolores, no me gusta que me desafíen. Te voy a dar la última oportunidad para qué hablas. Ay, pero no me digas, Lorenza. Qué generosa que sos. No, no, yo mejor me voy porque esta charla hace mucho tiempo que perdió sentido para mí. Patricio, tenéle paciencia a tu mamá. Está muy mayor, ¿entendés? Entonces, los años, la ponen curiosa. Disculpe, señor, pero acá me pareció oír algo de un secreto. ¿Quiere verlo? Sí, sí, tiene que ser un secreto. ¿Qué secreto, mi amor? Estás loca, estás totalmente loca, re loca. No estoy loca. Pero, ¿cómo voy a estar tres meses aguantándome las ganas de contar que voy a ser padre feliz? ¿Querés que te explique por qué? Explica. Porque yo no soy una nena, mi amor. Y el embarazo puede tener complicaciones. Entonces, me parece sensato esperar tres meses y después decirlo. La tía Juana, mamá. ¿Escuchaste? Va a tener un hijo. Felicitaciones. La verdad que no lo puedo creer. Bueno, pero esto no es lo que estamos buscando. Cámbialo, ¿verdad? ¿Qué? Bueno, mi vida, ¿qué te gusta? ¿Pero cómo voy a estar tres meses ocultando esta felicidad que me bulle? No, mi amor. ¿Qué crees? ¿Dónde querés que me meta? ¿En un frasco de mayonesa y me encierre? Ay, Dios mío. Dios mío. No, yo tengo miedo, ¿entendés? Tengo miedo porque... Si... Si pasa algo, si... No lo digas. No lo digas. No lo digas. Y te voy a decir una cosa. Sí. Mi hijo es un ocampo. La criaturita que tenés ahí es un ocampo. Y los ocampos tenemos muchísimos defectos, pero tenemos una virtud. Siempre llegamos a puerto. No cambiamos de caballo en mitad del río. Lo que nos proponemos, lo hacemos. ¿Me entendés? Dios te oía. No, Dios me oyó. Dios me oyó y me convirtió en padre a esta altura de mi vida. A esta edad, cuando menos me lo esperaba, me hizo padre. Y yo lo voy a disfrutar con toda mi fuerza. Lo voy a disfrutar. Voy a ser el mejor padre del mundo. Y si mi hijo me necesita y me dice papá, voy a estar ahí listo como un soldado, como un bombero. Si estoy en la otra punta del planeta, en un congreso, venite que tu hijo tenés... Y yo voy a estar acá. No, no te rías. Y te digo otra cosa, te advierto. Lo voy a malcriar. Va a ser muy malcriado. Muy mimado. Sí a todo. ¿Me escuchaste? Porque lo amo, porque lo adoro y quiero que sea feliz. Pachico, ¿ya te dijo cuando te manda el asistente? Sí, sí. Está llegando en un rato. Así yo me puedo volver a ocupar de la nena. Bárbaro. Subíte un poquito, ¿verdad? Subíte. Yo me di cuenta hace rato. ¿En serio? Se nos nota. Mucho. A vos seguro, mi amor. Siempre estuviste muerta por Bautista. Te pasaste diez años, ¿te acordás? Suspirando, pensando. Bautista esto, Bautista lo otro. Pero si hay alguien que merece estar con ese hombre, sos vos, Florcita. ¿Corto? No, no. Es correcto un cachito. Y subito. Viste. Uno nunca sabe. La verdad, Florcita, que te sacaste la lotería con ese muchacho. Es un camión con acoplado. Decí que está con vos, ¿no? Que si no, ya le hubiese dado para todo el campeonato. Sí. La verdad que Bautista es perfecto. Porque además de buen mozo, te voy a decir una cosa. Es servicial. Es atento. Es buen padre. Es talentoso. Es un hombre. Es un hombre así, con todas las letras. Ahora, lo único que tengo para decirte, así como buscando la quinta pata al gato, ¿viste? Que Bautista no es un hombre romántico, por ejemplo. Bueno, no. Quiero decir, Bautista no sería un hombre de esos que vienen con flores o con bombones o... No, no es así. Pero, bueno, todo no se puede pedir, ¿no? Bueno, me voy, Ramírez. ¿Cortá esto? Sí, parecemos dos viejas churumas. Cortálo, por favor. La verdad que me siento muy halagada de que usted quiera tener algo conmigo. Pero en estos momentos no estoy para morir, ¿vio? Es la primera vez que voy a ser abuela de un nietito. Ay, Dios mío, chiquitito, seguro. Este, y no estoy para estar de novia. Tal vez en otro momento, en otra oportunidad, yo no me cierro, ¿vio? Pero no es este. La comprendo, sí. Lo siento mucho, pero la comprendo. Y además, le agradezco su sinceridad, señora. Bueno, ahora se me permite. Gracias por quedarte, mami. Gracias, de verdad. Nena, nunca imaginé que me quisieras tanto. Pero estás muy celosa, ¿no, eh? Estaba fuerte el alto, pero... ¿Qué estoy haciendo yo con usted? ¿No estaba enojada? Lejos. Lejos. Gracias, ¿eh? Hola. ¿Cómo estás? Hola. Te vengo a buscar para ir al canal. ¿Vamos? Ay, no. No, la verdad que no tengo nada de ganas. No me siento bien. A ver, tenemos que ir. Te están esperando. No, no, no me importa. No tengo ganas. Me quiero meter en la cama y quedarme dormida hasta dentro de muchísimos años y no despertarme. Más, porque no tengo ganas. ¿Y vos sabés cómo se llama eso? No. Depresión. O mejor dicho, se llama Bautista Venegas. No. Él en esto no tiene nada que ver. y lo demás no te lo puedo contar. ¿No te sentás para tomar el café? No. El último sorbito y me voy. ¿De qué se ríe? ¿Por qué me mira así? ¿Tengo monos en la cara? No, no. Todo lo contrario. Me caes muy bien. Muy bien, mi hija. Señora. Un placer. Como siempre. ¿Y vos decís que no es romántico? Ay, nena, vos te quejás de llena. ¿Qué? 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 Ay, Lorenza Venegas. ¿Quién hubiera dicho, quién hubiera dicho que ibas a ser mi suegra? Ay, vos estás demasiado cariñoso. Yo siempre estoy cariñoso con vos. Y vos estás muy agria conmigo. Siempre. Tengo mis razones. Bueno, voy a aprovechar tu momento de gloria. A ver. Para hacerte una pregunta que... que vos sabés. A ver. ¿Qué sé yo que te puedo decir? ¿Cuál es el nombre y apellido del amante de Dolores? El nombre y apellido del amante de Dolores es... secreto profesional. Uy, Puma. ¿Eh? ¿Sos tonto? ¿Eh? ¿No te das cuenta que estás ensuciando todo? Por favor. Te lo voy a decir en criollo. Cambia el tonito. Porque si no, el sótano te lo hace Mongo Aurelio. ¿Está claro? Bueno, perdoname. Es que estoy nerviosa. Está bien. A ver, eso te lo entiendo. Después de lo que pasó a tu marido. ¿Y vos qué sabés? No, no, no. Te escuché hablando por teléfono. ¿Cómo? ¿Desde cuándo escuchás mis conversaciones? Pero... ¿Otra vez el tonito? ¿No lo podés evitar? Bueno, perdoname otra vez. No, de verdad, perdoname. Bueno, está bien. Y yo no quise escuchar la conversación. Fue, 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 fue. Así, la escuché. Pasaba y la escuché. ¿Amigos? Amigos. Ahí está. Voy a seguir trabajando. Oye, no ensucíes más. Bueno, me voy a poner buen telopía. ¿Sí? La mujer de Rodrigo García. Sí, soy yo. Dígale que pague lo que debe. ¿Perdón? ¿Quiénes son ustedes? Dígale que venimos de parte de Lizalde. Él va a saber entender. ¿Ya está mejor del accidente? Sí. Mejor. Así paga lo más rápido posible. Porque si no paga... Ya quedó claro. Bueno, así que ahora... Dejé a la piba en paso. Me parece que tu marido tiene problemas de verdad. No te preocupes, viejo. Que estoy bien. Realmente. Sí. Bueno. Descansa. Yo ya conseguí la mitad de la plata. Así que... Así que... Nada. Lo único que te pido, por favor... Por favor, no te metas más en líos. Prometido. Gracias, papá. No. Por permiso. ¿Se puede? Sí. Oh, ¿y usted qué hace acá? ¿No fue al colegio? No, me pidió faltar porque dice... Que quiere estar con su hermano. No quiero que te pase nada. No. Yo me voy a quedar acá todo el día con vos. Qué bien. A veces me olvido lo afortunado que soy... Por el hermanito que tengo. ¿Y por tu padre? Por la familia que tengo. Así me gusta más. No, no tengo el teléfono. Lo que no sé si... Si me están siguiendo. ¿Se sabe algo? No. No. Pero estoy en eso. Estoy poniendo en marcha un plan. Que no te lo cuento, pero no porque desconfié de vos, sino... Para no poderte en peligro. El enemigo está en mi casa. ¿Es tu papá? No. No. No creo que sea él. No se metería nunca con Batalina. Sabemos que es Miranda. Pero si estás presa, Bautista. Justamente. Tiene alguien que la ayuda de afuera. Y está en mi casa. ¿Vos cómo estás? ¿Qué te puedo decir? Tratando de seguir adelante como puedo. ¿Pero entonces te lo preguntó así, directamente? Sí, me lo preguntó así, directamente. Estaba sacada. ¿Qué sé yo qué le pasó? Yo sabía que contestarle. No sé. ¿Qué le habrá agarrado? Y bueno, eso lo tendrías que averiguar vos que estás viviendo en la casa. Y sí, vos podés hacerlo. A ver, ¿qué razones tiene? ¿Vos pensás que ella sabe algo? Mirá, aunque lo supiera, no tiene ningún derecho a hacer semejante escandalete. ¿Qué le importa a ella? En definitiva, es el médico, ¿no? ¿Qué le importa a ella si está conmigo o no está conmigo? Es más, tampoco le importa que se lo voy a decir ahora por teléfono y yo le voy a decir quién es. Dolores, por favor, tranquilízate. ¿Qué pensás hacer? ¿Vas a publicarlo en los diarios también? No, no, tienes razón. No. No. ¿Hola? Salvador. ¿Cuándo llegaste? Hace cinco segundos. Ya no podía esperar para llamarte. Tengo ganas de verte. Yo también. Bueno, entonces, acomoda un poquito las cosas y voy para allá, ¿ok? Te mando un beso. ¿Y de vos? ¿De qué te reís? De vos. ¿Me parece a mí o nosotros no habíamos entrado y vos ya estabas llamando a tu novia? Pero, vos en vez de controlar a papás, ¿por qué no vas y desarmás tu valija? Eso, eso. Que después te pones a ver los mails y la tengo que desarmar yo. Pero es que, María, me gusta como vos desarmás mi valija. Mirá vos. Ah, claro, que viva, ¿eh? Está terrible. ¡Abue! Hola, querida. Hola, Lorenza. ¿Qué tal? Si vas a venir a visitarme con esa cara, mejor no vengas, abuela. Tamara, vamos a tu cuarto a desarmar la valija, ¿sí? Sí, sí, sí. Hola, mamá. Vos no sabés lo linda que sos cuando sonreís. Dame razones, entonces. ¿Vale a preguntarte, tu amante se llama Dolores Pueblo? Tu amante es Dolores Pueblo y Redón, ¿sí o no? No, mamá, no sé de qué estás hablando. Salvador, no me mientas. Vos estás con una escultora que se llama Lola. Demasiada casualidad, ¿no? No sé si será casualidad, mamá. La relación yo tenía terminó. Y estoy empezando una nueva. ¿Y cómo era esta Lola? ¿Vos escuchaste la frase de los caballeros no tienen memoria? Bueno, no tengo por qué darte detalles de mi conquista. Además, no entiendo por qué vos me los estás preguntando ahora, mamá. Perdoname, pero... Patricio estuvo a punto de matar al amante de su mujer. Y como vos también sufriste un ataque, pensé que podía ser vos. Qué desequilibrado debe estar Patricio para querer matar a alguien, ¿no? No, no, estaba ofuscado, pero bueno, ella está bastante arrepentida. ¿Te imaginás si me hubieras dicho que eras vos? Mis dos hijos enamorados de la misma mujer, justamente la mujer que más odio en el mundo. Te confieso que si me hubieras dicho que sí, hubiera hecho lo posible por separarte de ella. Me gusta esto de la revista de Polo, Bautista. ¿Cómo está? Va a ser de buena chura eso, ¿eh? Porque si alguien sabe del tema, sos vos. Ojalá, ojalá que funcione. No es el mejor momento para organizar nada, ¿no? ¿Por qué? No, necesitaría un poquito de paz y la verdad... Estoy con algunos problemas. Qué raro vos con problemas. Perdoná, me estoy animando a hacer chiste. Está muy bien. ¿Qué te pasa, Bautista? ¿Te puedo ayudar? ¿Me podés contar algo? ¿Tenés tiempo? Nos va a agarrar la noche. No, necesito robarte a Florencia. La quiero para la revista. Dale, dale. ¿Sí? Soy mancarrón cascoteado. Robe nomás, amigo. ¿Y Rosa? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ahí estamos. Entusiasmándome con la idea del hijo. Aunque no sea mío. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? Mirá, estoy como cuando recibí a mi primera hija. Contento, le voy a tirar para adelante. ¿Qué voy a hacer? Perdón. Hola. No se interrumpa. ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo va, Alzaga? ¿Bien? Bien, bien. ¿Podemos hablar, Bautista? Ay, ¿qué me tendrás que contar? Que no pudiste hacerlo por teléfono. No lo quise hacer por teléfono. Porque quería muy bien ver la cara que ponías cuando te dijera lo que te voy a decir. Eso sí es un secreto muy importante. Nosotros no tenés que decir a nadie. Vas a tener un hermano. Sí. Creo que vamos a ser padres al mismo tiempo. No me digas que Juana... Está embarazada. Es increíble. Es increíble, pero estoy muy feliz. ¡Ay, te felicito! Te felicito. Pero bueno, ahora, decime una cosa. ¿Qué se siente ser padre y abuelo casi al mismo tiempo? Felicidad absoluta. Estoy absolutamente feliz. No sé si por mi nieto o por mi hijo, pero estoy... No, es que es muy raro. Es muy raro. ¿El qué? Y... Mi hijo y mi hermano van a tener casi la misma edad. Sí. ¿Y? Y es raro. Bueno, pero no pretenderás. De un padre como yo, tener una familia convencional. Una buena vez. ¿Y? ¿Te gusta? Ay, es re linda. Me encanta. Me encanta. Pensar que hasta hace poco... Nosotras estábamos como muertas, ¿no? Alejadas de la vida y... Y hoy, ahora... Y ahora... Ay, Juana, estás tan linda, tan linda. Tenés un brillo en la mirada. Tenés esa carita resplandeciente. ¡El amor! ¡El amor! Es el amor. Es el amor. ¡Guau! Porque el amor es... ¡Salvador! ¿Cómo estás con Octavio? Octavio... Octavio es... Octavio es... Es un amor. Es mi amor. Es mi amor. Y ahí me parece que está tu amor. ¡Salvador! ¡Hola! ¡Qué buena sorpresa! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno! Estás tan bien acompañada. Hola, hola, chau. No, no, ¿cómo chau? Sí, sí, sí. ¿Por qué te vas? Porque yo tengo cosas que hacer y ustedes deben querer estar solos, así que... ¡Mua! ¡Mua! ¡Chau! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, Juana! ¡Chau, chau! Hola. Te extrañé, te extrañé. Ay, ¿cómo me mentís? Por lo que veo me mentís. No me extrañaste nada. ¿Qué estás viendo? ¿Y cómo que estoy viendo? No, mejor hecho, no veo. Imaginé cinco o seis bocetos nuevos, algún cuadro me dio a hacer, una obra de arte. Nada, no me trabajó nada la señora. Me dijo que en mi ausencia usted iba a trabajar en el tallar. Pero no, no, la verdad que no pude. ¿Qué? ¿Le puedo decir por qué? Porque usted es mi muso, mi muso inspirador. Si, sin su presencia, yo no puedo crear. No me diga. Sí, le digo. ¿Y qué se podrá hacer al respecto? ¿Se le ocurre algo? A ver, déjeme pensar. Sí, se me ocurre que usted podría entrar definitivamente en mi vida. ¿Qué le parece? Me parece una excelente idea. Mirá, yo yo estoy preocupado por Noel porque si está muy rara, no está bien. No está bien, pero no sé, ¿está rara? ¿En qué sentido? Tengo miedo de que esté entrando en algún tipo de depresión o en algo así. Ella tiene un contrato firmado, tendría que estar haciéndolo, no lo está haciendo y se está perdiendo de una oportunidad muy grande. Bueno, no han sido tiempos sencillos para ella. Tenés que entenderla. Justamente por eso estoy acá, para hablar con vos. Yo la quiero y mucho. Y estoy dispuesto a bancarla en lo que sea. Lo único que quiero saber es si tiene sentido de que esté peleando por ella. ¿Y por qué no lo tendría? Por ahí lo de ustedes no esté del todo terminado. Noel fue una historia muy linda en mi vida. Y yo quiero que ya sea feliz. Si hay alguien a quien yo le deseo lo mejor es a Noel. Dale, mamá, no seas tan cercano. Amiga, no, mira lo que te traje, un chocolate. Qué sencillo, ¿no? Así nomás no se arreglan con un chocolatito las cosas de la vida, querida, ¿no? Bueno, pero este es chocolate con leche como te gusta a vos. Está bien, puede ser, pero más tarde, déjamelo pensar. Te lo dejo acá, mamá, no me quiero cruzar con determinadas personas. ¿Se puede saber qué estás haciendo acá? Vine a hablar con vos y te pido por favor que me escuches. Yo sé que me porté como un canalla y por eso quiero pedirte disculpas. No me digas. Sí, sí, está bien. Es lógico que no me creas. Hasta puede ser que pienses que estoy queriendo engañarte otra vez. Pero la verdad, Gladys, te estoy hablando con el corazón. Y así como te pido disculpas a vos, lo hice con cada una de las personas a quienes sé que lastimé. Te tomaste tu tiempo para arrepentirte. Sí, tenés razón. Lamentablemente, demasiado tiempo, pero bueno, pienso que al menos esta actitud sirve para remediar algo. Yo sé que tal vez no sea lo mejor, pero... Bueno, no te quiero molestar más. Te dejo trabajar. No alcanza. Pero ayuda. Necesitaba que me pidas perdón, Patricio. ¿Quién es ese tal Elizalde? No sé, no sé, no lo conozco. ¡Ay, no me mientas, Rodrigo, decime la verdad! Mi amor, no te estoy mintiendo, es alguien que me prestó plata y yo no se la devolví, pero nunca le vi la cara, ¿entendés? Estos asuntos se manejan así. Los que ponen la plata nunca dan la cara y son otros idiotas los que vienen a apretarte después, ¿entendés? Bueno, te aviso que esos idiotas me dieron bastante miedo. A ver si entendés una cosa, mi amor, yo estoy dispuesta a bancarte en lo que sea, pero no me gusta vivir amenazada, no es la vida que quiero para nosotros. ¿Señora Florencia? Sí. ¿Llegaron estas flores para usted? ¿Para mí? Sí. Gracias. ¿Me podés esperar afuera, por favor? Sí. Lo amo. Lo amo, lo amo. Muy bien. Quería romanticismo. Ahí lo tenés. hola, mi amor. Recibí las flores. Quiero decirte que estoy llorando de la emoción y que te amo, que te amo, te amo, te amo mucho, mucho. Te dejo un beso. Chao. Ramírez. Sí, señor. Seguí con lo tuyo, yo le paro a la casa. Correcto. Ay, caramba. Parece que te regalaron flores. ¿Y después te quejas? Lo que son las vueltas de la vida, porque mi hija también quiso ser cantante. Somos todos artistas en la familia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto hace que no me tome un cafecito de parado en un vasito de plástico? ¿De verdad? Ay, no. Entonces mañana lo invito a comer una porción de pizza parados en el andén del tren. Se me hace agua la boca, ¿eh? Usted me va a hacer volver a la mejor vida. ¿Qué doña? ¿Sería tan amable de venir conmigo? De ninguna manera, osito. No lo permites. No sé quién es. Aténdemelo al peradito. No, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Por qué es una locura? No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Por qué panchito? Chapele. A la policía gabarral la dice. ¿Querés tomar algo? ¿Te convidamos? No, Rocha. Vos tranquila. No me tenés que ofrecer nada. Yo vine a ver a Rodrigo nada más. Ah, este... José Luis vino a ver a Rodrigo. Ajá. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola. Acá estoy hoy. Vení Puma. Hablemos tranquilos acá en la biblioteca. Ok. Permiso. ¿Qué pasa que estás llamando? ¿Qué? Gracias por las flores. Gracias. ¿No son las primeras que te regalo? De esta nueva etapa, sí. ¿Qué haces así? ¿Por qué no te cambiás, Noel? ¿Qué estás esperando? Estoy bien así, Rosa. Estoy bien. No, no estás bien. Yo no estoy bien. Y verte a vos así me pone peor. Por favor, cambia. ¿Sabes qué pasa? Lo vi a Bautista, lo vi a Patricio y me deprimí. Me metí en la ducha, me bañé y la verdad no tuve ganas de ponerme la ropita hermosa que me compraste. Quiero volver a hacer la de antes, Rosa. No, no quiero. Chica, chica. Pasó algo muy malo. ¿Qué pasó? No, su madre. ¿Qué? La secuestraron. ¿Cómo que la secuestraron? Sí, estábamos en la calle, aparecieron unos tipos, la metieron en un auto, se la llevaron. No, no. No, no puede ser. No, no, no. No es culpa tuya, Noel. Por favor. Pero quédense, tranquilo. Yo me voy a encargar. No es tu vida. No es tu vida. Y mirá, yo tengo calle, viste, y estos tipos no son bebés de pecho. No, te entiendo y te agradezco la buena onda, Puma, pero no estoy para consejos, ¿eh? Ya está. No, pará, no son consejos, simplemente que me preocupa a tu mujer, nada más. Sí. Perdón, Rodrigo, discúlpeme. Llegó la señora Elizalde. ¿Quién de los dos es Rodrigo García? ¿Te puedo decir que soy yo? ¿Qué haces acá? ¿A dónde vas? Tócalá con mi marido. No, no. ¿Vos? ¿Qué? No, no, no va a poder ser. A ver, ¿me dejas pasar? No, 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 no. Yo vine a hablar con vos. ¿Me ofrecés algo para tomar, por favor? ¿Eh? No, no entendiste. Tengo que hablar con mi marido. No, te digo que no. No, no podés pasar. No. ¿Por qué no? Porque necesito hablar con vos. Porque yo me quedé bastante mal con lo del negocio, ¿entendés? Yo me quedé mal. Porque yo no soy un albañil solamente. Yo tengo sentimientos, ¿entendés? Ah, querido, querido, qué suerte que estás acá. ¿Qué pasa? Secuestraron a tu mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó con Gladys? Devolveré a mi mamá. ¿Dónde la tenés? Te empeñé. Ahora te preocupas. Te dije. No te hagas la viva. Julio, estos chocolates que trajo son una exquícite. Me alegro que le guste. Bueno, le confieso algo. Cuando me enteré que usted era el padre de Salvador, casi me caigo redonda. Porque yo era una gran admiradora suya, ¿sabe? No me digas. Cuando pasaba una película suya por televisión, la casa se paraba. Nos sentábamos a verla con mi madre y pensábamos, ay, Dios mío, qué hombre tan buen mozo. Ay, Dios mío, me hace buen culo. Yo, yo soñaba con ser Elsa Daniel. Vi tantas veces esa película, el nombre no me acuerdo. A ver, usted se acuerda, una que usted la perseguía y después entraban en una librería. Era la caída. ¿Se acuerda de todos los detalles? Pero sí, no me acordaba el nombre, pero sí, no le digo que era admiradora suya. Y ahora, bueno, ya que estamos en confianza, ¿no? Y discúlpeme si soy una atrevida, pero de joven, ¿qué actriz era la que más le gustaba? Porque usted ha tenido muchas novias. Menos de las que me inventaron, ¿eh? Pero había una que realmente me enloquecía y que nunca me dio bolilla. ¡Ay, qué tonta! ¿Cuál? A ver, le voy a hacer un ejercicio de memoria. ¿Se acuerda de la película Boquitas Pintadas? Sí. Bueno, esa, esa me hacía suspirar todo el tiempo, esa actriz. No, Mérida, ¿cómo no me voy a acordar? Yo estaba enamorada de Alfredo Halcón, ¿sí? Usted y otras. Sí, sí. Bueno, ya que estamos en confianza, afuera de ser indiscreto, ¿usted es casada? No. Tú ve, y tengo un solo amor. Salvador. Lo quiero como solamente se quiere un hijo. Disculpe. Lorenza, pasa, por favor, pasa. ¿Interrumpo? No, por favor, estábamos charlando y tomando un té. Ya te traigo una taza de té, ¿sí? Sí, pero no muy cargado, por favor. Ven, yo la voy a acompañar porque hacer el té para Lorenza es toda una ciencia. ¿Qué ciencia? Hacer un té muy simple. Bueno, yo sé cómo te gusta, si no, me querés que me quede... Ven, está bien, hace un rico té. Anda, anda, anda. ¿Vos esperás a alguien? No, yo no. ¿Quién es? ¿Florenza? Pero... Esperá, no le abres, no le abres. ¿Pero cómo no le voy a abrir? Si ella sabe que estoy aquí. Ya va, Lorenza. Bueno, espera, entonces me voy a esconder. No, ¿cómo te vas a esconder? ¿Por qué te vas a esconder? ¿Qué tiene de malo que te vea que estás aquí? Por favor, vos despachala pronto. Después hablamos. Pero... Lorenza. Qué placer. Siempre tan oportuna. Evítame las formalidades. Y decime con quién andás. Ah, no, pero no, no. ¿Otra vez estás con eso, Lorenza? Por favor. ¿Pero qué es esto? ¿Una fijación tuya? ¿Vos querés que yo te diga con quién ando? ¿Con quién es el hombre? Bueno, está bien. Yo te voy a decir quién es el hombre. Yo te lo voy a presentar. Pero no hoy. No cuando vos querés. ¿Sabés cuándo te lo voy a presentar? Cuando yo quiera. Ese día voy a hacer una reunión familiar y se los voy a presentar. Y vos vas a ser la primera en conocerla, te lo aseguro. Y ahora, por favor, retirate. Retirate. Haceme el favor, retirate. ¡Se fue el lobo feroz! Mirá, te aseguro. Te aseguro que esta actitud cobarde de esconderte no me gustó nada. Pero, ¿qué tiene de malo que una de tus pacientes se entere de que estás conmigo? Algún día lo vas a entender, Dolores. Por lo pronto te pido tiempo. ¿Pero tiempo para qué? No preguntes. Yo te esperé. Ahora, vos espérame a mí. Mirá, te aseguro que esta espera me está dando mucho miedo. Demasiado miedo. García, a ver si nos entendemos. Mi generosidad con el dinero tiene un límite y usted ya lo cruzó hace rato. La entiendo. La entiendo y tiene toda la razón del mundo. Pero no tengo toda la plata, no la junté. Junté la mitad y... Y es eso, no sé qué más decirle. Piense. ¿No tiene nada para ofrecer mientras tanto? Sí, le puedo dar la mitad de la plata. Después, vemos. No, 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 García. No me entiendo. No todo en la vida es dinero. ¿Me explico? ¿Perdón? ¿Qué es esto? No toques a mi marido porque te mato. Mi amor, chiquitas, te acordaste un poquito tarde de cuidarlo. Ay, qué rico champán. Qué rico champán que no te voy a servir porque este es para papito. ¿Cómo que no? Solamente no, mi amor. ¿Qué me vas a servir a mí? ¿Qué es para mí? A vos tengo acá... Para la mamita. El agüita mineral. No, trae mala suerte. No, yo no, no. Sí, no me importa que traiga mala suerte de brindar con agua porque yo no soy cabulero. Estudié, fui a la universidad. Ajá. Soy médico. Ajá. Así que no me insistas. O sea, solo yo me vengo a embarazar de un médico. No voy a poder hacer nada. No me vas a dejar. Así voy a estar. Exacto, vas a estar en una burbujita de cristal, ¿me entendés, mi amor? No te voy a dejar hacer nada, que te toque nadie, que no respire, que no te infecte. No respiro. Y te digo una cosa, pedí hora en el registro civil. Sí, señor. Para que nos casemos legalmente, te lo digo en serio. Vamos a hacer una fiesta afuera con catering, con parque, con baile, con todo. Porque si esperamos que haya paz y armonía en la familia de los Venegas, no nos casamos nunca más. No me jodas y brindemos. Por los tres. Por los tres. Ah, pará. Me olvidé de algo muy importante. Si podés. No me aguanté. ¿Qué? Tuve incontinencia y le conté a Evaristo. Ay, ¿por qué le contaste a Evaristo? Porque me muero, porque estoy así exultante, porque estoy feliz, porque no ganas de gritárselo a todo el mundo. Escuchen todo, señores y señores. Octavio, hijo, va a ser padre. Dios, ¿qué es todo este barullo? ¿Qué es todo este barullo? ¿Qué es este barullo? Es felicidad. Porque voy a ser padre, Lorenza. No, decime que lo siento. ¿Qué dice este hombre? Lo que oís, mamá. Vamos a ser papás. Papá, papá, papá. No, no, decime que lo siento. No, no, no. Yo no lo puedo creer. No lo puedo creer. Lo que le hicieron a la vieja. Mirá, la llegan a tocar. Yo los busco y los reviento. Los mato, ¿eh? No digas eso. No le van a tocar. No le van a hacer nada, nene. Hola. ¿Se ve algo? No, y no sabemos qué hacer. Y todo esto es culpa mía. No. No, no sabemos qué hacer. No, no sabemos qué hacer. No. 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 No, no. No. ¡Gol! Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué es? ¡Mamá, no! ¡Mamá, no! ¿Qué pasa? ¡Mamá! 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 ¡Lávate una ambulancia! ¡Lávate una ambulancia! ¡¿Qué le pasó? ¡Mamá! 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 ¡Mamá, los ojos! ¡Mamá! ¡Volvés, Mamá! ¡Jámen! ¡No te llamo! ¡No te llamo! ¡No te llamo!